Música ¿Quién inició la independencia? Hidalgo y Costilla ¿Quién inició la independencia? Hidalgo y Costilla ¿Quién la libertad aclama? Aldama, Aldama ¿Quién la libertad aclama? Aldama, Aldama ¿Quién al pueblo lo defiende? Allende, Allende ¿Quién al pueblo lo defiende? Allende, Allende ¿Quién avisó a buena hora? La corregidora ¿Quién avisó a buena hora? La corregidora ¿Quién escribió con gran pasión? Morelos y Pavón ¿Quién luchó con gran esmero? Vicente Guerrero ¿Quién luchó con gran esmero? Vicente Guerrero ¿Por qué los héroes murieron? Por ti y por mí lo hicieron ¿Por qué los héroes murieron? Por ti y por mí lo hicieron ¿Por qué los héroes murieron? Por ti y por mí lo hicieron